El gobierno de Estados Unidos solicitó al tribunal que determine la admisibilidad de declaraciones y llamadas como parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía de Nueva York en el juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Estamos hablando de mil gigas de pruebas en contra del señor Juan Orlando Hernández y hay siempre elementos entre líneas que hay que aprender a leer. Cuando el señor Juan Orlando Hernández es presentado en el año 2022, cuando se le da captura y se lleva a los Estados Unidos, es presentado por el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, elemento que ni siquiera lo vimos cuando se dio la captura y la presentación de grandes narcotraficantes como el señor Chapo Guzmán. En un informe reciente se incorporaron cuatro llamadas de audio entre miembros y asociados de la MS-13, mostrando conexiones y protección en el envío de drogas. Las autoridades buscan ofrecer porciones de cierta llamada de audio interceptadas legalmente por autoridades hondureñas alrededor de 2015 en una investigación relacionada con dicha estructura criminal. Va a ser interesante poder analizar, ver todos estos audios que están ya en manos de la Fiscalía Federal y que van a servir como evidencia probatoria y además de eso también toda esta gran cantidad de folios que tiene la Fiscalía y que está poniendo a disposición también ya del tribunal para que pueda determinarse la culpabilidad de inocencia de la presidenta Hernández. Ahora bien, aquí está saliendo a relucir el nombre de una estructura criminal. Sí, en efecto, mire, es que este tema, recuerde usted que ya venía viéndose cómo la criminalidad organizada podría estar involucrada en este caso de narcotráfico. Recordemos que todo data también desde hace mucho tiempo ligado, recuerda a Magdaleno Mesa, en las narcolibretas, todo estaba ligado a crimen organizado y es parte de una estrategia. Las conversaciones mencionadas involucran a varios individuos discutiendo la presencia del acusado, supuestamente Juan Orlando Hernández y sus vínculos con el narcotráfico. Detalles específicos incluyen menciones de millones de dólares recibidos, asignación de equipo de élite de la policía para acciones específicas y discusiones sobre rutas para el envío de dinero y artículos a través de la frontera. Yo creo que la mejor vía que tiene Juan Orlando Hernández es esa, porque ha sido acusado de tres delitos federales. Los delitos federales, sobre todo relacionados a drogas, la pena máxima que tienen es de cadena perpetua. En ese sentido significa que Juan Orlando Hernández puede ser condenado a tres cadenas perpetuas, pero si él llega a un acuerdo de culpabilidad puede ser que le quiten dos delitos y lo condenen por un delito a cadena perpetua o quizás menos años. El gobierno de Estados Unidos argumenta que estas llamadas deben considerarse como declaraciones de conspiradores y solicitan su admisibilidad como evidencia en el juicio. Con imágenes de Elvis Zambrano les informaremos.